Ok guys, pues seguimos aquí trabajando con esta Econ Online Ahora vamos a trabajar con lo que se refiere a las bolsas de aire Ya que la luz permanece encendida de la bolsa de aire Y pues este, aquí tenemos los códigos que han estado saliendo Airbag Warning Indicator Lamp Fault Luego dice Battery Voltage Range Y pues el primero no tiene descripción El primero simplemente marca que se refiere al manual del taller B1232 Así que este, pues bueno, vamos nosotros a referirnos al manual Y vamos a ver que es lo que se refiere con este B1232 Así que vamos a agarrar la computadora y vamos a buscar códigos Bueno señores, pues aquí tenemos la descripción del código B1232 Simplemente nos está diciendo que El Passenger Belt No está dentro de sus especificaciones Ya que la resistencia Dice que se encuentra fuera de rango Ok, donde va el pretensioner O el tensioner del cinturón Así que nosotros vamos a revisar ese circuito De ese cinturón de seguridad del lado del pasajero Y vamos a ver su condición Como es de que se encuentra También nos tenemos que hacer un test Que nos marca Vea el punto de prueba Q Así que vamos a ver eso guys Y regresamos Ok guys Pues viendo aquí el circuito Nos damos cuenta De que hay algo que no cuadra Chequen atrás Aquí de este conector Que no coinciden Se ven Y se encuentra ese Ese Seatbelt Pues desconectado abajo Ahí está Son dos conectores diferentes Y el pretensionador Va a estar acá atrás Aquí se encuentra Aquí está Así que este Esa es la razón Así que vamos a ver Si lo podemos Por ahí Unir O quizás este no es El asiento original De la camioneta Que se lo hayan puesto Ahí está Ok guys Vamos a ir de lleno Al módulo de la bolsa de aire Ya que por ahí También tenemos Otro tipo de códigos Tenemos aquí este La computadora Ahí se encuentra Debajo de la guantera Tenemos aquí Se conectó principal Y nos encontramos Con esto No sé Hacia dónde vaya Ya pasó La mano del hombre Aquí Y pues bueno Y respecto a lo otro Pues vamos a tratar De hacerles un bypass Pero antes Vamos a checar Continuidad De aquí Hasta el conector Para ver Cuáles son los cables Para ver Si este es el conector Original O si el asiento Es diferente Así que vamos a investigar Eso es Ok guys Ahí tenemos El conector principal De la computadora Vamos a chequear Todas las tierras Y todos los voltajes Ya que hay un código Que dice Battery voltage Y hay otro Que dice Indicator light Que viene siendo La bolsa de aire Así que Ahorita voy a chequear Todos los que tengan Positivos Y todos los que tengan Negativos Ok guys Vamos a chequear Voltaje Directamente Al conector Ya que tenemos Otro problema Que nos está marcando Batería fuera de rango Otro código Así que Vamos a identificar Ahorita los pins Correspondientes Que le llegan Voltaje Aquí A la Computadora Ya los hemos revisado Independientemente Las tierras Las corrientes Todo eso Pero ahorita Lo vamos a hacer Con el motor andando Para ver Que le llegue Voltaje Del alternador Perfecto Conéctese otra vez Ahí en el En los pins Donde estaba Para ver La carga De batería Si se recuerda Ok Deje ahorita Otra vez el programa Ok Aquí están los pins Que se van a agarrar Para chequear El voltaje De batería Ok Ok Ahí está Mire De la 3 Y la última Ajá La 3 y la última 14.49 14.49 A ver Déjenme ver Aquí Ahí está Ok guys Entonces Tenemos ese código De voltaje Apáguenlo ya Tenemos ese código De fuera de rango Así que Aquí al final La computadora Nos está marcando Que si todo está bien Con el voltaje Los conectores Tierras Etcétera Si no hay intermitentes Si no hay fallas Intermitentes Si no se encontraron Alguna Anomalía Que se instale Un Engine Crank Sensor Macho O sea Otra computadora Así que esta computadora No va a estar bien No sirve Nos está marcando El cinturón Del El pretensor Del asiento Que va hacia el cinturón Nos está marcando La luz también La warning lamps Y nos está marcando Que no le está llegando Voltaje Cuando todo está Perfectamente bien Así que este Diagnóstico Conseguir Un nuevo módulo Y conseguir este Pues la forma De aquí Si es este El conector original No Porque lo de menos Es hacer un bypass Pero ahorita Lo que voy a tratar De hacer aquí A ver si se va Ese código Voy a tratar De hacer un bypass Y Vamos a borrar códigos Y voy a volver a escanear En el caso de que Se vaya Este Este código De aquí Ok guys Vamos a Tratarnos de comunicar Con el módulo De la bolsa de aire Ya que hay muchos Códigos que no Pues no hacen sentido Como el de la Batería Que no le está llegando Voltaje Vamos a ver Si nos lo permite Comunicarnos Ok Vamos este A esperar A ver si se comunica La luz Sigue encendida Aquí en el tablero Va a estar junto Con la del ABS Vamos a agarrar Aquí Datos Queremos ver Los datos De ese Módulo Para ver La situación Del pretensor De aquí Del cinturón Ver la situación De las bolsas de aire Como están Y cualquier otro Elemento De información Así que vamos a esperar A que se comunique Guys Ok guys Nos esperamos Ahí unos dos minutos Y sale esto Hay un error En la comunicación Para ver datos Códigos Si los da Pero cuando nos queremos Enlazar En el flujo de datos No nos lo permite La computadora Así que Pues bueno Va a tocar Reemplazar Ese módulo Y averiguar Sobre el asiento De ese conector Si no Les digo Vamos a hacer Un bypass Para Hacer que La computadora Vuelva a leer Ese pretensionador El cinturón De seguridad Así que Pues bueno Guys Yo aquí los dejo Y pues Este Diagnóstico De ese módulo De la bolsa de aire No está funcionando Voy a repetir Se revisó Pin por pin Independientemente Sus tierras Sus corrientes Con el motor Encendido Con el motor Apagado Etcétera Etcétera Y todo está bien Todas las señales Están bien Excepto Que no se quiere Comunicar Así que Ahí estamos Guys Números